Existen 10 señales obvias y universales de que un perro se va a morir, para que puedas acudir al veterinario cuanto antes. 1. Muestra un comportamiento anormal. Una de las cosas que hacen los perros cuando están a punto de morir es que, con el paso del tiempo, en el caso de los perros ancianos, disminuyen su nivel de actividad física e incluso, en ocasiones, pueden dejar de querer salir tan a menudo como antes. También podemos empezar a observar problemas de conducta relacionados con su estado anímico, con miedos, conductas agresivas o movimientos anormales. 2. Las constantes vitales están alteradas. Entre las distintas señales de que un perro morirá, encontramos una alteración de las constantes vitales. La deshidratación, el jadeo excesivo o una temperatura normal pueden indicarnos que algo no marcha bien. 3. No quiere comer o beber agua. El apetito es una señal inequívoca de que un perro está sano, por ello, si nuestro mejor amigo empieza a rechazar su pienso e incluso sus raciones preferidas de comida húmeda, debemos sospechar. También puede ocurrir que deje de beber agua y le debamos forzar a hidratarse. 4. Apenas quiere moverse. Si observas a tu perro aletargado en un rincón de la casa y además muestra todos los síntomas que hemos mencionado anteriormente, quizás tu perro se encuentra próximo a la muerte. Este es un momento muy delicado, por ello, te aconsejamos ofrecerle un lugar cómodo en el que descansar, un ambiente agradable y prestarle mucha atención en todo momento. 5. Tiene problemas de incontinencia. Sobre todo en perros ancianos, la incontinencia es otro de los síntomas de que un perro va a morir más común. Aunque también puede deberse a otras causas o factores que lo estén motivando. Debido al paso del tiempo, los músculos que rodean el sistema urinario se van debilitando y con ello también lo hace el control del sistema nervioso. 6. Tiene vómitos. Llegados a este punto, también podemos encontrarnos con el que el perro no puede digerir correctamente la comida por lo que acaba vomitando. A su vez, los vómitos acabarán llevando al can a un estado de deshidratación que puede poner en riesgo su vida, además de que también lo debilitará mucho. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos las causas del vómito amarillo en perros. 7. Muestra una respiración anormal. Si vemos que tose y respira de forma anormal probablemente se deba a un desequilibrio hemoestático de su cuerpo, lo que se puede traducir en el encharque de los alveolos pulmonares por culpa del líquido que se produce. 8. Muestra dependencia. El comportamiento de los perros antes de morir se ve modificado de una manera intensa en la que podemos percibir como nuestro can necesita todo el rato que le demos caricias o estemos atentos a él. No es una conducta extraña, sino que más bien tiene todo el sentido ya que a lo largo de su vida has sido tú quien le ha guiado y también eres la persona en la que más confía. 9. Le cambia el color de las encías. Un aspecto del que podemos estar atentos es el color de las encías. Si vemos que nuestro perro tiene las encías de color gris o blanco, esto puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente que le puede llevar a la muerte. Esta falta de pigmentación se debe a una falta de sangre en los órganos y puede estar motivada por distintas causas, entre ellas la anemia, la presión arterial baja y las hemorragias internas. 10. Puede tener convulsiones. Debido a un aumento en la actividad eléctrica normal en el cerebro de nuestro perro, se pueden producir las convulsiones. Estas pueden ser provocadas por alguna intoxicación, tumores cerebrales o incluso por el consumo de fármacos. Si te encuentras en esta situación, acude urgentemente al veterinario para que pueda ayudarle. Si tu perro muestra todas o alguna de estas señales, contacta rápidamente con tu veterinario de confianza. Si bien estos síntomas pueden indicar que el can está cercano a la muerte, también son síntomas de distintas patologías y enfermedades, por lo que únicamente el veterinario podrá determinar de qué se trata. La muerte de un ser querido siempre es dolorosa, aunque se trate de un animal, algo que muchas personas no comprenden. Por ello, no debes sentirte culpable si necesitas pasar tiempo de duelo o contactar con un especialista. Si quieres seguir aprendiendo sobre salud en perros y consejos veterinarios, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado.